muy buenas a todos como están una vez más bienvenidos al canal gracias a todos los suscriptores a los miembros y por darle like por hacer los comentarios por suscribirse y por ser miembros del canal que me dan una mano y me ayudan un montón agradeciendo eso quiero contarles que tenemos acá el amigo hacer palmatum el hacer palmatum el común si el que compramos en un vivero y podemos hacer un bonsai este es ese hacer palmatum así está así está de rojo base a los consejos que ya te fui dando de cuando llega el frío dejarlo que le caiga en la helada de lleno luego ponerlo que le dé el sol por la mañana sí y vamos a ir consiguiendo este rojo lo vamos a ir rotando y vamos consiguiendo este color si al árbol lo dejamos quizás más sombreado si o no le da el frío ese y ni siquiera le da el sol vamos a lograr que las hojas se pongan marrones directamente marrones amarillitas y se terminan cayendo solas entonces este proceso si queremos ver el árbol así de rojo yo te lo dije ya en vídeos anteriores donde tenés que hacer ese proceso si lo ideal siempre es que esté en una ubicación fija donde el árbol ya le cae una helada porque está despejado no está protegido y que le dé el sol por la mañana eso sería ideal para que se torne de este color y que es hermoso si lo mismo que cuando empieza a brotar que aparece esos colores medio rojizos con amarillos verdosos y son muy bonitos cuando empiezan a brotar pero el láser palmatum común tiene esto estos beneficios y estas alegrías que nos da ahí pero qué vamos a hacer ahora que les dije hay que desfoliar lo vamos a hacer el desfoliado de otoño si el desfoliado de otoño que muchos preguntaron cómo vas a desfoliar lo tan precioso está muy lindo es un árbol que está en proceso si generalmente todas las plantas que tenemos siempre están en continuo proceso porque van desarrollando van creciendo van perdiendo su forma hay que podarlo entonces todos esos trabajos tenemos que ir haciéndoselo disfrutamos el árbol le sacamos fotos lo disfrutamos lo teníamos en el estante perfecto ahora llega el momento de hacer un trabajo que le vamos a hacer cuando las hojas están así ya no está haciendo la fotosíntesis el árbol si así que es momento exacto para quitar las hojas no antes cuando están verdes no antes no antes no antes porque si nos apuramos a desfoliar un árbol en otoño sobre todo una caduca y de repente aparece una semana de calor vamos a provocar que el árbol vuelva a brotar y eso sería un gasto de energía que no necesitamos para esta para esta planta y mucho menos para el momento de sí que estamos aproximando no a un invierno entonces el momento exacto es esto cuando vemos que las temperaturas ya no estamos acercando al invierno el árbol está con este color de hojas están a punto de caerse si están a punto ya no cumple ninguna función esta hoja y que vamos a lograr con eso que vamos a lograr vamos a lograr que el árbol que totalmente desnudo mucho más rápido a que se tiren todas las hojas y entonces el sol va a ingresar va a ingresar en toda la ramificación que tenemos en todos lados y van a activar un poquito esas yemas y va a fomentar más tiempo de luz en toda la ramificación para que en primavera brote con mucha más fuerza y con más ganas y así que nada esto es una hojita que se están cayendo si ya está a punto de caerse yo no lo puedo sacudir todavía no se cae pero vamos a empezar a hacer el foliado obviamente no me voy a poner a desfoliar todo el árbol y estar todo el vídeo desfoliando el árbol porque eso tardíamos mucho pero si vamos a empezar y cómo vamos a hacer el desfoliado si vamos a cortar hoja por hoja vamos a ir cortando y vamos a ir quitando si todas las hojitas luego del desfoliado si que hagamos este desfoliado vamos a hacer una poda si una poda un pinzado que se le dice no vamos a hacer un pinzado y ahí es donde tenemos que aprovechar a hacer el alambrado necesitamos hacer un alambrado en este momento si una vez que está sin hojas el árbol es ideal para hacer un alambrado así que me voy a poner a quitarle todas las hojas seguramente voy a poner a cámara rápida y después de eso seguimos hablando un poquito de la estructura del árbol como está y que lo tenemos que lo siguiente que tenemos que hacerle así por el momento solamente vamos a quitarle las hojas y así que tengo un buen rato para esto y 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 esto es todo, si, el desfoliado el por qué, cuándo y cómo hay que hacerlo no lo hagas antes si, haceme caso, no lo hagas antes porque si llega a brotar el árbol, vamos a estar en problema gracias a todos por estar, los quiero un montón no dejen de suscribirse, darle like dejar un comentario, unirse al canal si quieren ser miembro del canal y apoyar y nos vemos en el próximo Chau!